Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado Benjamín. Compañeras, compañeros, hemos recibido de la Comisión de Presupuesto un dictamen que llega aquí con la aprobación de la Cuarta Transformación. Los diputados del PT, del Verde y de Morena, una vez más, como lo hemos hecho desde hace seis años, claros con el rumbo que debe tener este país, estamos impulsando un presupuesto humanista y dedicado a la gente. Y voy a decirlo otra vez, sí vamos a hacer cambios, pero únicamente vamos a hacer los cambios alineados con la Cuarta Transformación. Así es que aquí vendrá la oposición a desgarrarse las vestiduras, a hacer propuestas que nadie les cree, porque los conocemos. Escuchaba yo aquí a la oposición y decía, pues no faltará aquel ciudadano que de repente diga, oye, estos tienen razón, pero inmediatamente recuerdan de qué tela están cortados y dicen, no, estos son los que hundieron a México y por eso no les vamos a creer ni ahora ni nunca. Sus propuestas no van a pasar por eso. Y le digo al PRI, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Miren, ya se siente en este país la segunda etapa de la Cuarta Transformación, la que estamos construyendo. Por eso les voy a restregar en la cara el legado de Andrés Manuel López Obrador está tan fuerte que la segunda etapa está a la vuelta de la esquina y será encabezada por una mujer patriota de izquierda, la compañera Claudia Sheinbaum. No tengan ninguna duda de eso. Y miren, cuando escucho aquí los planteamientos, de repente digo qué terribles asesores venir a darnos clases de cómo está el precio del barril de petróleo, ignorando cómo es de volátil que hasta a cero dólares llegó en algún momento. Así es que no vengan con fanfarronadas que no les quedan. Y miren, a esos del PAN, mi querido Armando, ayúdame, porque me mandó esto Reginaldo, porque luego dicen que no ven, pues para que vean. Ahí están desde ahorita los recursos que el presidente López Obrador está disponiendo para recuperar Acapulco. Y si no ven, pues vayan al oculista para que se compren unos lentes, porque yo sé que ustedes lo que nunca han visto es la pobreza en la que dejaron al pueblo, es la miseria, el abandono, es la corrupción. Ahí el PAN nunca vio la corrupción de Calderón y su relación con el crimen organizado. Eso es lo único que no ven. Pero aquí estamos los que sí vemos por México, los que sí vemos por que los pobres dejen esa situación en la que ustedes los abandonaron. Por eso me da risa, compañeras y compañeros, me da risa, pero también debo reconocer que me da pena ajena que durante cinco años la oposición ha venido a esta tribuna a fanfarronear, a desgarrarse las vestiduras. Dicen que no van a aprobar, han dicho que van a ganar las elecciones y cada vez que hay procesos electorales pierden. Pues les vuelvo a anunciar, las próximas elecciones también las van a perder, los vamos a arrollar, porque el pueblo de México lo que quiere es seguir avanzando. Ya tenemos 23 entidades gobernando, somos mayoría en este poder legislativo. Y de una vez les digo, váyanse acomodando. Bueno, los que queden, porque a lo mejor no van a caber ni en una combi, los que queden vamos a seguir siendo mayoría en esta Cámara, en el Senado, en el Congreso de la Unión y vamos a seguir gobernando este país, porque la gente en México los quiere seguir mandando al basurero de la historia. Este es el último presupuesto de esta primera etapa de la Cuarta Transformación. Y por eso creo que es correcto revisar todo lo que hemos logrado y poderle decir al pueblo de México, sí, en estos cinco años misión cumplida y en este sexto año vamos por la misma ruta. Por eso es un orgullo para las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo decir que viva la Cuarta Transformación, que viva Andrés Manuel López Obrador y todo su legado y que viva para que vayan aprendiendo, que viva Claudia Sheinbaum Pardo, que viva y que viva México.